Todo bien, acá andamos. Bueno Juan, la verdad que no jugamos muy bien, pero tampoco ligamos, ¿no? Creo que merecíamos un empate como mínimo, tuvimos muchas situaciones al final, lo fuimos a buscar, tuvimos ese coraje, ese valor de intentar lo que fue la fecha pasada. El alquero de ellos estuvo bien y sacó algunas que hubiesen sido el empate y seguramente el envión para intentar dar lo bueno. Sí, en el primer tiempo también nos perdimos alguna clarita, pero ellos también tienen buen equipo, ¿no? También tienen lo suyo. Sabíamos que intentaban, como mínimo intentaban, intentaban jugar bien, que iba a ser un partido bastante difícil, así fue, pero ahora, así, lo que recuerdo del partido, creo que mínimo merecíamos un empate, después analizaremos si se jugó bien o no, pero la sensación que todos tuvimos acá es que Atlanta mínimo merecía el empate. Claro, porque si no se hubieran goleado es una cosa ahora, pero por un gol de diferencia. Tuvimos unas cuantas que nos perdimos, el alquero de ellos sacó unas cuantas, ellos también generaron algunas y Sumabil sacó también, ¿no? Pero fue parejo para mí en el tema de opciones de gol, ¿no? En el trámite de juego, por ahí puede ser que hayan tenido... Fue parejo, fue parejo, por eso digo que se llevaron mucho con una victoria, fue un buen partido, con bastante llegada y bueno, a veces se liga y lo podés dar vuelta y hoy el alquero de ellos tuvo una buena tarde y nos impidió el empate. Hay que seguir trabajando, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? No, 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 no.